Música Después de terminar una horrible relación Me fui al M30 y pillé el borrachero Y allí estaba el nene con su culo bonito Fumándose un petazo y bebiendo un cacharrito Ay, quemarme siento que me va a dar un desmayo Tengo que contarlo porque exploto si me callo Juro por mi muerto que no estaba preparado Pero al marido la carnicera me creo que me tira No sabía yo que era Y el mamá marido de la carnicera No sabía yo que era El mamá marido de la carnicera A este primo me lo leo, me dije con salero Chorrearon mis bragas cuando le agarré el trasero Necesito una chuchón, aunque de mentira sea Estoy triste, desolada y me siento un poco fea No sabía yo que era El mamá marido de la carnicera Decidió venir conmigo pa' que no durmiera sola Sin contarme el problemilla que tenía en su pirindola Ya que aunque él era muy hombre y también era muy macho A su edad no había operado El frenillo de su cacho Con cuchillo, sosopera Te aconsejo que vayas a una carnicera Con cuchillo, sosopera Te aconsejo que vayas a una carnicera Ya nunca podré olvidar aquella tarde de invierno En que fui al supermercado a por un filete tierno Y allí estaba mi tendera con su ceja levantada Es la cara que me puso, porque esta cara mosquea Cuarto y mitad de bisteles le pedí algo temblorosa Y escogió la peor carne, la carne más horrorosa Con mirada de asesina me cortó en casi una hora Tres filetes con más nervios que una servidora Vaya peste, cómo olía Si lo sé, me cambio de carnicería Vaya peste, cómo olía Si lo sé, me cambio de carnicería ¿Qué queréis saber por qué me hizo esta faena? Porque el de frenillo era el novio de esta nena Y aunque quise abandonarlo, no pude, sosé la pera Me quedaba con el marío de la carnicera No sabía yo que era El mamá marío de la carnicera ¿Y con qué morro voy yo ahora la carnicería? ¿Cómo pido, cómo hablo, cómo miro yo a esa tía? Tantos años en su tienda y en un día la he liado Ya no podré comer carne, tendré que comer pescado ¿Qué miedo? Que si cosi Solo queda que este niño se sepere de primos y ¿Qué miedo? Que si cosi Solo queda, primo mío, que esto vaya de primos y ¡Vamos! Al urólogo ha marchado pa' hacerse la operación Se fue con una pilila y volvió con un pollón Milagrosa medicina que es que su miembro aspira Más no podemos follar, pues este punto le han dado No sabía yo que era El mamá marío de la carnicera Pronto se le caerán Ya que cuando se despierta su minga Mira al nordeste, pies, alguida y peripuesca Y los puntos van cayendo con tantísimo sigilo Que te juro que en dos días ya no le queda ni un hilo Y qué gusto da mirarlo Me se sale el tapa solo de pensarlo No sabía yo que era Y el mamá marío de la carnicera No sabía yo que era El mamá marío de la carnicera No sabía yo que era Y el mamá marío de la carnicera No sabía yo que era El mamá marío de la carnicera No sabía yo que era Y el mamá marido de la carnicera No sabía yo que era El mamá marido de la carnicera No sabía yo que era Y el mamá marido de la carnicera No sabía yo que era El mamá marido de la carnicera Gracias por ver el video.